muñe seguimos en los ángeles california haciendo sueños realidad muñe hoy lista para mi primer tutorial de maquillaje muñe acompáñenme que es lo primero que hay que hacer armar un aro de luz muñe para que los ojos en cámara se te vea mejor para que la piel se vea mejor por eso estoy con esta mascarilla charcoal o sea de carbón muñe una mascarilla espectacular me la puse súper fácil como se pone aproximadamente 15 o o que eso esto va a caer pues así va a caer cayó es una sensación como americana pegó tuve a este que de material tan raro muñe y el almuerzo lo vamos a hacer en esta tabla not anymore muñe o sea ya no el pelo debes tener tu rostro despejado antes de usar cualquier producto en tu cara o sea que la orejita de tu mano derecha no la sueltes no se te puede perder agárrela pues muñe agárrela y luego esta muñe la que le sobra usted la va a pasar por delante rompí la caja muñe es muy importante que no rompas las cajas porque si esto no sirve tú lo puedes devolver esto es the base o sea la base vamos a ponerla a un costado esta mascarilla está como empezando a acogelar la cara esta es la luz la vamos a poner a un costado esto acá una cajita debemos abrir otra caja necesitas un bisturí como se dirá bisturí en inglés muñe bisturí pues tú le pones el acento ten cuidado muñe que no te vayas a cortar un mundo de posibilidades filtros colores electricidad luz filtro de color lampe anular muñeces en francés hablo demasiado idiomas como pueden muñe a las pacas esta fue la instalación de la manguera no esta la manguera muñe encontre la manguera cuando hacen las cosas quick tu sabes que esta funcionando luego estoy super emocionada muñe ahora si que se tenga youtube que voy a hacer puros tutoriales pues de todo lo aprietas lo giras esto no sabemos para que es instalación del filtro de color se ve que esto me quita el bigote muñe la electricidad muñe el cuchiflín va aquí ahora si muñe quitarnos esta mascarilla pues muñe corte que vamos a acomodar el set con luz más luz sin luz muñe espectacular miren el efecto ocular o sea en el ojo muñe con la luna cerca y con la luna lejos así como hacen en las botoncillas no alcanzamos a hacer tutorial de maquillaje eso queda luego pues porque se nos fue todo el tiempo pues acá vamos a ver no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque no hay barreras, no hay límites. Nos vemos pues en el próximo video, Muñi. Acompáñame. Supaya que está más que lo haremos.